4 de julio del 2021. Estoy en playa de Gandía. Así está la playa al día de hoy. Hace airecito, pero hace bochorno. Playa Norte. ¡Guan día! ¡Guan día! ¡Guan día! El agua está caliente, no. Lo siguiente. ¡Oh! Está de maravilla. Es que aquí pega mucho el sol. Ya lleva días, bueno, meses pegando el sol, que da gusto. Esto es un lujo y barato, un lujo y barato. Playa de Gandía, Playa North. Gandía es tu lugar de vacaciones, wellnother.es. La mar, qué maravilla, la mar, qué agua más calentita, qué gusto, qué gustazo. Qué maravilla, aquí está la playa.